Yeah, it's Muni Hazeloy, I'm just trying to be different a todo el resto, Ichibuko Samu, Connections. Esa girl y su pom-pom classy, está conmigo pero no fue fácil, carita de diabla y se hace la frágil, es mi girl y su pom-pom classy. I'm in love with your body, yeah, fuma like Rastafari, yeah, juro que como ella no party, yeah, no party, yeah. Salte ese party, come on baby shake your body for me, te veo por la calle patroneando la street, si fueras una canción pues te tendrían repeat, solo. Por tu pundazo fat no liga, ese culo que tu tienes juega en otra liga, bellas son tus rosas pero duelen como ortigas, es la más bella que se lo dicen sus amigas. Contigo estoy en gloria, 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 tantos flashes que me borras la memoria, gloria, 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 gloria. Celebremos juntos baby la victoria, gloria, 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 gloria. Sorry baby, but I love you like I never love nobody, I'm sorry baby, no hay mujer hoy día que se te compare. Esa girl y su pom-pom classy, está conmigo pero no fue fácil, carita de diabla y esa tela frágil. Es Miguel y su pom-pom classy, I'm in love with your body, yeah, fuma like Rastafari, yeah, juro que como ella no varía, nobody haría. La vi entrando por la puerta y que rica está, dame tu pom-pom classy, tengo los contactos ready pa' no gastar. Noches de primera clase, que tú haces, nada me pases, sabes lo que quiero sin terminar la frase, no hay debate. ¿Quién no apoya no? Siento que me la en la mente, como hago pa' conocerte, voy a tomar todos los riesgos posibles mientras sea pa' complacerte. Tú no te quedes parada como un manequín, no, no, te decimos trae cinto, te dimos relevo a los quintos, me perdí en tu laberinto, jeje. Contigo está Gloria, 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 Gloria. Tantos flashes que me borran la memoria, Gloria, 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 Gloria. Celebremos juntos baby la victoria, Gloria, 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 Gloria. Todas las que se me acercan son es Coría, Coría, Coría. Es Miguel y su pom-pom classy, está conmigo pero no fue fácil, carita de diablo y se hace la frágil. Es Miguel y su pom-pom classy, I'm in love with your body. Fuma like Rastafari, juro que como ella no varía, no variaría. Y ya. 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 Gracias por ver el video